Con un pasacalles de la banda de música comienza el día de San Pascual Bailón en la Nava de Abajo. Joaquín, la música no nos puede faltar en este día tan importante. Eso es, nosotros venimos todos los años porque, bueno, Nava de Abajo es un cachito de pozondo y venimos todos los años a acompañarles a la procesión. Hoy disfrutando de la música y acompañando también a tu hija. Sí, acompaño a mi hija que tiene 11 años y es el primer año que sale en la banda. Hoy es un día muy especial para los vecinos. Sí, es un día importante, el mar del año, aquí en el pueblo. Hoy nos ponemos las mejores galas para ir a la procesión. Hoy vamos de golpe de armario. ¿Cómo estáis viviendo estos días de fiestas? Pues estupendos, muy bien. Esto hoy es el día grande del patrón y muy bien. Venimos de Alicante expresamente a hoy, a esto. A posta, a este día. A posta, a este día, sí. Somos nacidos aquí. Qué bonita la procesión, ¿verdad? Preciosa. Y la Nava entera. La Nava entera. Buena gente hay aquí. Para mí, sí. Yo siempre le pido salud para mis hijos. Hoy es un día muy importante para toda la Nava. Hay una devoción y una piedad extraordinaria en la gente de aquí de la Nava. A la procesión no se puede faltar hoy. Hombre, por supuesto, la procesión es todos los años lo principal de la fiesta. Además también San Pascual y tenemos también a la Virgen. Hombre, la Virgen de los Dolores, ¿qué significa para el pueblo? Es un mito. Esto es una ilusión grandísima de que cuando llega este día, ¿por qué nos emocionamos? En familia la procesión, desde los más pequeños a los más grandes. Sí, todos juntos es tradición. Claro. Dolores, ¿qué sientes al llevar al santo a hombros? Pues emoción. ¡Viva San Pascual! ¡Viva! Lo del baile de San Pascual es único aquí. Sí. Y eso es muy emocionante. Sí, sí. La gente lo vive. Sí, sí, sí. La gente se vive, sí. Igual que yo voy descalza por una promesa también. ¡Viva! Hablando de sus devotos hasta el año que viene.